Bienvenidos a todos los que nos ven en vivo, pueden saludar a nuestro entrevistado diciendo hola José Luis Garibay, hola Valser, así como aparece en mi pantalla, pueden saludarlo, pueden hacer cualquier tipo de preguntas, vamos a hablar hoy de Expandum 2021 y Valser, bueno que es esta plataforma de fondeo y desarrollo empresarial, nos va a contar José Luis Garibay y también ya les hicimos preguntas, recuerden que tenemos un grupo de Whatsapp y tenemos ahí también las preguntas que nos hicieron ustedes, voy a tratar de leerlos todas, pueden hacerlas por las distintas redes Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, Twitch o también por el grupo de Whatsapp y bueno si les parece pasemos con nuestro invitado del día, ¿cómo estamos José Luis? No sé si me escuchas, muy buenas tardes. Todo bien, perfecto, mi estimado Miguel, muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás? Muchas gracias por el espacio. No hombre, muchas gracias a ti, ya te están saludando, fíjate está aquí Alejandra, Gloria, Gómez, Marta Claudia, Michelle, Mariana, Gaby Medina, Arturo, Vázquez, desde Facebook diciéndote, pues mandándote saludos y no veo a nadie en LinkedIn, en YouTube, si hay alguien por ahí avísenos por favor y ¿qué te parece José Luis si nos platicas? Pues en términos muy sencillos, muy llanos, ¿quién es Valser para comenzar? Claro que sí, con todo gusto, mi estimado Miguel, pues mira, como bien lo mencionaste tú al inicio, Valser es una plataforma de fondeo y desarrollo empresarial, pero vámonos un paso atrás, Valser es el resultado de una charla entre emprendedores amigos, ¿no? En donde nos dimos cuenta que varios que habíamos tenido la oportunidad de emprender, pues a lo largo de ya varios años con nuestros emprendimientos nos dimos cuenta que a todos nos había costado mucho trabajo pasar por el año uno, dos, el tres, y que aún así, aunque seguimos aquí, gracias a Dios, pues seguíamos teniendo problemas porque había ciertas áreas de la empresa que no estaban bien desarrolladas y que probablemente... Publicista, pero eso no quiere decir que uno sepa cómo explotar al máximo los recursos humanos, por ejemplo, o tener la parte legal bien estructurada, la parte financiera, fiscal y demás, ¿no? Entonces, de esa charla surge la idea de crear un instrumento, un vehículo mediante el cual pudiéramos incidir un poco en la vida del emprendedor mexicano, ¿no? Y entonces, de ahí nace Valser, como una respuesta de académicos, emprendedores y empresarios con la idea de, pues, tratar de facilitar un poco el camino. Muy bien, ahí se nos fue casi al último unas palabras, el audio, como que a veces la conexión a internet nos falla, pero creo que nos deja muy claro, José Luis, qué es lo que hacen en Valser. Ahora, ¿qué es Expandum? ¿Qué es este concurso, emprendedores? Pero antes, si me permites, antes de pasar a Expandum, déjame leer los comentarios y también, pues, tengo algunas dudas sobre Valser, cuántas personas, si quieres por ahí, a ver si podemos tener, cuántas personas lo integran, cuántos proyectos, emprendimientos tienen, qué tipo de proyectos, qué tamaño, o si se puede saber cuántas, de cuántas ventas estamos hablando, qué número de empleados tienen, un poquito más a detalle en cuanto a cifras. Y permíteme saludar a Israel Chávez, a Mercurio, a Alma Flores, Brenda Ordóñez, Arturo, Vázquez, Gaby Medina, Mariana, Michelle, bueno, todos los que están saludando, si tienen alguna pregunta, adelante, ahorita las voy a hacer. Y bueno, antes de pasar a Expandum, ¿me podrías dar un poquito más de detalle de Valser? Sí, claro, mira, Valser es un emprendimiento, también llamemos, ¿no? Es un nuevo proyecto conformado por 10 socios. Gracias, gente especialista en temas de marketing y branding. Hay por ahí tres doctores bastante interesantes, doctores en matemáticas, en finanzas y en ciencias de datos. Y bueno, un abogado empresario con una empresa bastante sólida en temas de tecnologías de la información. Nosotros somos el equipo fundador. Sin embargo, la realidad es que Valser es la suma de muchas otras partes, proveedores que han estado, y aliados que han estado con nosotros en este camino. Tiene ya más de un año que hemos estado haciendo investigación y preparando. Vamos a Expandum que ahora mencionas. Muy bien, perfecto. Entonces, son 10 socios fundadores, se dedican al emprendimiento. Digamos, sus tres principales actividades como Valser, ¿cuáles son? Nuestras tres principales actividades son encontrar inversionistas, ¿no? Conjuntar inversionistas, encontrar modelos de negocio, esa sería la dos. Y tres, potenciar esos modelos de negocio a través de generar estructuras corporativas para que desde pequeños los emprendimientos inicien con prácticos, con las mejores prácticas posibles. ¿Cómo le puedo hacer para entrar a Valser, contactarlos, tienen membresía o cómo funciona? Mira, te platico. Como te acabo de mencionar, nosotros uno de los puntos que mencioné fue encontrar... Encontrar un modelo de negocio. A partir de esa idea es que surge justamente Expandum, que es el concurso que diseñamos para poder conocer a la mayor cantidad de emprendedores posibles. Entonces, ¿qué significa esto? Si un emprendedor tiene un emprendimiento, pero también tiene dudas en varias áreas, tiene ganas de exponenciar su emprendimiento, pero no ha encontrado los ingredientes justos para hacerlo, y está interesado en esto que estamos platicando, pues puede visitarnos en www.valser.com.mx, y ahí van a encontrar toda la información de la convocatoria, las distintas etapas que comprenden al concurso, y también todos los beneficios que el concurso les ofrece desde el momento en que se inscriben. La realidad es que Expandum está diseñado para traerle a los emprendedores beneficios importantes desde el momento en que tú decides unirte a la comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, en esta página de Valser.com... ...de suscripción a Expandum, y pues bueno, lo único que tienen que hacer es inscribirse y contestar un cuestionario que hemos diseñado para conocerlos. Este cuestionario abarca áreas de negocio diversas, desde temas de recursos humanos, temas legales, temas de finanzas, temas fiscales, y claramente, pues, una parte importante para entender su modelo de negocio como tal. ¿Qué cuesta entrar al concurso y también cuáles serían como algunos beneficios que tienen? Ya además, si tienen dudas y esto, ¿cómo se las resuelven? Sí, perfecto. Mira, te platico. El costo de la entrada es de 4.300 más IVA. Sin embargo, una vez que tú tienes este acceso, desde ese momento, lo que nosotros hacemos es tomar el cuestionario que tú nos hayas hecho favor de llenar y entregarte a cambio una radiografía. Nosotros le llamamos un análisis estratégico integral, en donde vamos a tomar cada una de estas áreas de negocio, bueno, estas áreas operativas de tu negocio, y vamos a leer y encontrar, si es que las hay, áreas de oportunidad que nosotros alcancemos a ver. Pero más importante que encontrar áreas de oportunidad, porque estoy seguro que eso el propio emprendedor ya lo sabe, no es como que vayamos a descubrir el hilo negro, pero lo que sí queremos darle en la mano es consejos prácticos y reales de emprendedor a emprendedor de cómo pueden solucionar esos temas sin recurrir, porque ya sabes, podría ser muy fácil decirte, mi estima Miguel, lo que tú necesitas es un director financiero. Híjole, pues muchas gracias, pero no tengo el dinero, ¿no? Claramente ya lo había pensado. Entonces, lo que hicimos fue tejer una red de aliados que creen en esto, que nosotros creemos también, que es desarrollar los emprendedores de México. Estos aliados nos están dando descuentos muy importantes en los costos de sus productos o servicios, y entonces lo que vamos a hacer es empezar a conectar a los emprendedores, ganen o no ganen la convocatoria, con toda esta red de aliados, y empezar a darles tips y recomendaciones, desde acércate con este proveedor, oye, hasta acércate a esta red de mentoría internacional que es gratuita, ¿no? Y no dejes de estar aprendiendo. Y entonces, acercarle toda esta información que hay veces que no es tan, voy a llamar, no sé si me permite la expresión popular, o tan accesible, exacto, ¿no? Para los emprendedores. Hay veces que las cosas están ahí, simplemente no sabemos que están. José Luis, bueno, son 4.300 pesos masivas, les entregan una radiografía, pueden entregarlo, ¿y cuántas, es la primera vez que se realiza Expandum, o cuántas ediciones llevan? Efectivamente, es la primera vez que se realiza Expandum. ¿Cuántos emprendedores tienen calculado que podrían participar, y cuándo se cierra la convocatoria? Ok, la convocatoria se cierra el 15 de abril, y nosotros estamos esperando entre 100 y 120 emprendedores. ¿Están haciéndolo a nivel nacional en México o en otros países? Estamos haciéndolo a nivel nacional, mi estimado Miguel, y fíjate que también estamos esforzándonos mucho por lograr que esto, esta información llegue a la mayor cantidad de emprendedores posible. Por lo tanto, hemos estado hablando con varias universidades que, gracias a Dios, se han sumado con nosotros, con aceleradoras, hemos estado hablando con varios otros aliados, insisto, otros empresarios que nos puedan traer beneficios para la comunidad. Y, bueno, también muy importante, se me olvida mencionarlo, con estas universidades yo creo que es importante que se acerquen, el día de ayer estuvimos con la NAWAC, hemos platicado ya también con la bancaria y con la Ibero, que se acerquen con sus centros de emprendimiento, porque a través de ellos van a poder obtener descuentos para las inscripciones. Y también nosotros estamos, pues, periódicamente lanzando descuentos flash, por ejemplo, en breve tendremos el descuento por el Día de la Mujer, en donde va a haber descuentos específicos para mujeres emprendedoras que se quieran inscribir. Ok. Estos 4,300 masiva, que es para inscribirse al concurso, entonces, además de recibir la radiografía de este análisis, en general, yo me inscribo, ¿qué voy a obtener, digamos, de manera concreta? Ok, de manera concreta, yo me inscribo queriendo ganar y lo que voy a obtener son dos cosas muy importantes. Uno, inversión a medida, y dos, una estructura corporativa. Eso es lo que se va a obtener desde nuestro punto de vista, para que un emprendimiento sea exitoso, necesitas un modelo de negocio muy atractivo, innovador, que sea escalable, pero también fondeo a medida y que se acomode a tus necesidades, no que tú te acomodes a las necesidades del fondeador. Y, por último, que todas las áreas del negocio, no nada más el core business, funcionen a la perfección. Y retomo un poco a Arturo Vázquez, que nos está preguntando... ¿Estás con el modelo de negocio? Ay, perdón, se trabó... Se trabó el video ahí. Arturo Vázquez, y retomo su pregunta, dice, ¿o sea que Valser puede invertir en mi negocio? Creo que ahí también me gustaría, ahora que nos dices, bueno, ¿pueden recibir inversión? ¿Quién mete la inversión? ¿Cuántos montos? O sea, ¿el ganador recibe la inversión? ¿Los primeros tres? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Mira, los inversionistas son inversionistas privados, que decidieron juntarse en un pool, y ellos son quienes ponen el... No, al mismo tiempo también Valser entra junto con este inversionista en capital para nosotros proveer toda la estructura corporativa y así, insisto, elevar las probabilidades de éxito del negocio. Ok, entonces, el ganador, el primer lugar, es el que se lleva, digamos, el financiamiento. Así es. ¿Y quién determina las tasas? ¿Quién determina el monto? Ok, una gran pregunta, muchísimas gracias. Mira, lo que hacemos es que durante la vida del concurso, vamos a ir descartando modelos de negocio hasta irnos quedando con los mejores. En la etapa, digamos, una antes de ya cerrar la inversión, lo que hacemos es poner propuestas de inversión. La realidad es que también es importante mencionar lo siguiente, no va a haber un ganador, sino tres. Lo que estamos buscando es tener un portafolio de inversión que internamente esté autoequilibrado en cuanto a riesgo. Entonces, vamos a tomar a estos tres emprendedores, les vamos a poner una propuesta de inversión en donde les vamos a decir de acuerdo a lo que hemos trabajado juntos, porque esa es la realidad, Valser va a ayudar a los emprendedores a armar su book de inversión para presentarle a los inversionistas. Y entonces les vamos a decir, bueno, de acuerdo a todo lo que hemos platicado y que hemos armado, creemos que a ti, por ejemplo, al número uno, te podemos meter o te deberíamos de meter, ejemplo, un millón de pesos en capital. Oye, 200 en capital, 300 mil adicionales en crédito, simple, ¿no? A cinco años. Pero probablemente el número tres requiera más bien una gran parte más bien en crédito y una menor parte en capital, ¿no? Entonces, de esta manera, a través de varios pasos, es que vamos a ir decidiendo esto. Y al final, pues bueno, ¿quién decide la inversión? Literalmente, los inversionistas, ellos son quienes toman la última decisión, ¿no? Y así es como lo decidimos. Me quedan también otras dudas, me van surgiendo, por ejemplo, los montos que ustedes tienen calculados que podrían recibir, de qué rangos a qué rangos van. También, estos tres ganadores, ¿el primer lugar tiene algún beneficio superior al segundo o tercero? No, los tres ganadores finales no hay algún beneficio superior uno al otro. Los tres serían como el número uno y los que conforman el portafolio como tal. En cuanto a montos, es importante. Nosotros tenemos previsto, de manera inicial, seis millones a repartir entre estos tres ganadores. No de manera, es decir, no está dividido los seis entre tres, sino se hará de forma personalizada. Y también, muy importante, esto es lo que está previsto de manera inicial en este momento. Sin embargo, como la inversión y el apoyo económico, digamos, tiene que ser personalizado, una vez que nosotros sepamos quiénes son los tres finalistas que van a conformar el portafolio, la inversión puede subir o bajar dependiendo de qué necesiten estos ganadores, ¿no? Entonces, si se requiere algo más, pues buscaremos la inversión adicional. Si se requiere de menos, pues meteremos. Ok. Oye, ¿y el inversionista, José, va a determinar también la tasa? ¿Están planteando tasas competitivas, me imagino, para apoyar al emprendimiento? ¿En qué rangos o eso todavía hasta que lo determine el inversionista? Mira, de acuerdo, sí tienes una gran pregunta. El inversionista, la realidad es que al final está y entiende que está entrando en un tema de capital. Claramente se determinará una tasa de retorno deseada, pero pues que, bueno, está sujeta al desempeño de cada uno de los negocios, ¿no? En temas de crédito, pues claramente se determinará una tasa contractual, ¿no? Que definiremos nosotros, ¿cómo lo explico? Nosotros daremos la recomendación de la mejor tasa para tanto el inversionista como para las empresas demasiado grandes que perjudiquen el flujo o la operación del emprendedor y que en lugar de que sea un beneficio se convierta en una carga. Pero también tenemos que cuidar, como bien lo mencionas, pues el retorno de inversión que tengan los, bueno, que tengan los inversionistas, los capitalistas. Muy bien, permíteme saludar rápido a la audiencia. Mi querida Natura, Jessy dice, ¿en qué ramo específicamente invertirían si hay algún sector? Gracias, Daniela Cuso, querida Daniela, por estar aquí. Sí, Arturo, ya hice tu pregunta. Gracias, Mariel Medina, Israel Chávez, Mercurio, Brenda. Y aparte de esto, ¿de qué sectores invertirían? Bueno, las preguntas que teníamos en el grupo nos decía Priscila Alonso. ¿Cómo han cambiado el comportamiento de los emprendedores en México con la pandemia? ¿Qué tipo de emprendedor puede ser tomado en cuenta por Balser? Creo que se repite ahí un poco con la de Natura, Jessy. ¿Qué tipo de emprendedor? ¿Qué sectores? Si son una fondeadora local o de dónde son, son una fintech. Julieta Vargas nos pregunta o cómo funcionan. Y de nuevo, ¿qué tipo de negocios podrían ser los ganadores? ¿O qué características? José Jorge Sánchez, ¿cuáles son los servicios que les ofrecen a las empresas? Y yo te añadiría, sé que son muchas, te estoy bombardeando, José Luis. Y si no, ahorita te las vuelvo a repetir. Pero yo también creo que una clave sería, ¿qué seguridad tenemos? Las personas que nos inscribamos. ¿Quién está respaldando además de Balser este concurso? Si las universidades o algunos otros tienen algún respaldo. Y también, ¿qué le dirías a los que no ganan? Porque, bueno, voy a invertir estos 4,500, me dijiste 4,300 masiva. Bueno, si los invierto y no gano, ¿qué les dirías a ellos? Perfecto, mira, son grandes preguntas. Vamos a empezar en el orden que fueron apareciendo. ¿Qué sectores y qué tipo de emprendedores? Bueno, nos gustan todos los sectores. Pues la realidad es que en este momento no nos estamos... A uno u otro lado, porque para que esta conformación del portafolio del que yo te platicaba funcione, necesitamos de varios sectores y distintos tipos de emprendedores. El tipo de emprendedor, bueno, estamos enfocándonos primordialmente en los emprendedores en etapas tempranas, que es donde vemos que hay un mayor índice de mortandad de las empresas y ahí es donde queremos incidir. Sin embargo, bueno, si hay una empresa que lleva ya un poco más de años en el mercado y cree que a través de la entrada de socios estratégicos puede crecer el negocio, pues lo que ocurriría es que también puede participar. Entonces, nos gustan todos los sectores y nos gustan los sectores. Sin embargo, no descarta por eso a emprendedores que lleven ya un par de años más en el mercado. Ese sería el primero. Tema número dos, ¿quién respalda? ¿Cómo sé que esto va a funcionar? Bueno, pues mira, como bien te decía, los inversionistas, pues bueno, son empresarios en su mayoría. Son privados que están poniendo dinero y apostando por este proyecto. Pero por otro lado, también tenemos alianzas con bancas de inversión, tanto en México como en Estados Unidos, que nos pueden ayudar a gestionar los recursos que pudieran llegar a ser faltas si es que algún proyecto requiere de algo mucho más amplio, mucho más estructurado. ¿Quién respalda esto? Y por último, la última pregunta me dijiste, ¿a qué obtienen los emprendedores si no ganan? Yo creo que, a mí me parece una pregunta, la verdad es que muy buena, muy interesante, porque me parece que es un error que el emprendedor lo vea como un costo hundido y que si no gano, ya perdí mi dinero. Lo que queremos y lo que estamos haciendo, y todos los días trabajando para ello, es que la red de aliados que apoya esto, 4,300 que tú puedas pagar de inicio. Entonces, el hecho de que tú formes parte de la comunidad balser, a ti te da acceso a todos estos aliados en costos mucho menores de lo que lo encontrarás en la calle. Te da acceso también a que tengas esta radiografía inicial, que de verdad queremos hacer mucho énfasis en ello, y eso debe y te va a poder ayudar a que pongas foco en los puntos importantes y saber cómo empezar a resolverlos. Y por último, el tener estas alianzas con universidades y con incubadoras nos permite empezar... Que traen buenos modelos de negocio, pero que a lo mejor falta un poco para que esto tenga pies y cabeza, dirigirlos con la incubadora que sea la más cercana o que pueda atender de mejor manera sus necesidades. Interesante. Oye, José Luis Garibay, directora junto de Balser, la verdad es que te agradezco mucho que te tomes el tiempo de estar aquí en Ideas de Negocios, te tomes el tiempo para responder las preguntas con esta accesibilidad. Te lo agradezco muchísimo. Pues ya tienen la información, la audiencia. Quiero agradecer a los que están por aquí escuchándonos, Natura Jessy, Daniela Cuso, Arturo, Mariel Israel, Alma, Brenda, Mariana, Nieto, Michelle, Marta, Claudia, Gloria, Alejandra Rivera, Adriana. En fin, gracias a quienes nos comentaron, a quienes nos vieron. Sobre todo gracias a ti, mi estimado José Luis, por darnos de tu tiempo. Y bueno, ya si me repites, tal vez sería bueno que alguien de tu equipo nos pusiera la página en los comentarios, en las redes, pero me comentabas www.balser.com.mx Perfecto, pues ahí, amigos emprendedores, pueden consultarlo, quien nos escucha por el podcast, pues ahí está la información y adelante pueden inscribirse. ¿Tenemos hasta qué fecha? Hasta el 15 de abril de este 2021. 15 de abril del 2021, 4,300 pesos masiva con todos estos productos, toda esta radiografía que nos decía. Pues gracias, José Luis, por tu tiempo, que te esperamos pronto por aquí para ver los resultados, los ganadores y que tengas muy buena tarde. Muchísimas gracias, Miguel, por el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!